grita por la paz es el mensaje que ahora da el fútbol mexicano así que todos juntos a tomarse la foto ya comenzar con este compromiso a comenzar con el vuelo que cierra la triple cartelera a través de eso que sigan las buenas tradiciones aquí estamos realmente muy amplio que no hace dos filas hay que les lleven hay que les lleven por lo menos este lona ahora sí ya se van juntando y ahora sí ya al final se la van a dejar entonces le va a pegar ángel lópez lópez de pierna derecha que viene por encima de la barrera golazo el golazo de ángel golazo de lópez que golazo chelis si hacia hacia tiempo no veía yo un gol de tiro de castigo ni en mx ni en ningún lugar que bien la toma la toma lópez y la pone en un lugar que querramos nunca iba a llegar nunca iba a llegar qué golazo donde la puso chelis y para adentro es la toma buena no no la barrera gol no no imposible sacarla ni para echarle la culpa a nadie simplemente para aplaudir listo el silbatazo se viene juan se viene machado a soltar la pierna gol gol de rayados lo hizo juan lo hizo machado se empató el partido en la última de la primera mitad para mi manera de ver un regalo bien aprovechado para ti autorización y la pelota que va en corto ahora si la pueden levantar son cinco elementos en el área ya vuelo y ya viaja ese balón también ha pasado remate gol no el gol de rayados alcanzaron a peinar y esto ahora que elevar líneas tarde mucho más adelante terminar por encontrar esta recuperación con esta de ángel lópez dispara gol gol de yucatán lo hizo ángel lópez se empató el partido justo presión de arriba recuperación rápida y lópez ya lo emparejo ante la apuesta inicial le vuelve a salir donde está la barrera le pegó en el gol pero aquí a ver qué intenten manu pero está bien está es lópez que la pone a segundo el gol de venados la pelota que voló y que viajó nadie rechazó no ya remató otra vueltereta yucatán ya lo gana y otra vez otra vez hace contacto no ya ante el fatal marcaje ya lo habíamos mencionado las cuatro tácticas fijas que ha cobrado yucatán yucatán las cinco dos han sido coluna de tiro de castigo y éste de novia muy mal marca que estaba enojadísimo desde el penal ahora se dan cuenta lo mal que marcan y lo aprovechan la verdad inteligente los dos los dos equipos muy inteligentes aprovechando las fallas por ya demasiado evidente de rayados 5 6 en el área más el que se acerca con el balón controlado le salen dos a escalonar lola guerrera vean dónde está persiguiendo la marca los 11 de yucatán detrás de la línea y prácticamente metidos en un cuarto de terreno por alto gana rayados el rebote gol 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 de rayados no hizo nadie